Desde hace 14 meses en el Mintic nos planteamos un propósito, dar un salto en conectividad, porque sólo así transformaremos la sociedad en una del conocimiento y por ende una sociedad en paz. Rendimos cuentas de un 2023 en donde finalizaremos el año con un 99% de ejecución de un presupuesto total de 1.3 billones de pesos, desplegando programas como Conectividad para Cambiar Vidas, proyecto que beneficia en total a 178 municipios de las zonas más pobres del Pacífico, La Guajira y el Amazonas, y un despliegue sin precedentes en obligaciones de hacer líneas de fomento y el tan anhelado 5G. Por primera vez en la historia de Colombia vamos a traer la quinta generación de telecomunicaciones. Nosotros tomamos la decisión con el equipo de hacerlo en ocho meses. Entonces logramos incluso traer un nuevo operador de telecomunicaciones. Nosotros trabajamos para que las comunidades puedan prestar y convertirse en prestadores de servicios de Internet. Y este año identificamos 20.000 comunidades. Estamos entregando un país vibrante que cambia su economía gracias a la tecnología y que se consolida como potencia digital. Por eso nosotros hemos diseñado un programa que se llama Potencia, que busca desde las regiones realmente formar ese ecosistema entre universidades, empresas, gobierno, emprendedores, para que a través de aplicaciones y a través de hardware podamos mejorar no solo la calidad de vida de las personas, pero sino sobre todo generar riqueza. Creamos por primera vez el laboratorio de inteligencia artificial en Colombia, donde estamos trabajando con muchos sectores y con muchas entidades para que de verdad la inteligencia artificial sea la base del desarrollo, pero sobre todo además que la hagamos con responsabilidad. Recorriendo los territorios descubrimos que el cambio no solo se logra a través de la conectividad, sino que se requiere pensar en la productividad de los colombianos. Lanzamos con el señor presidente el programa Colombia Programa, donde vamos a llegar a 2 millones de estudiantes. Les vamos a entregar computadores para educar los kits, las microbits, los arduino y todo lo que se necesita para que ellos puedan desarrollar prácticamente y aprendan a programar. Firmamos un convenio con el Senado, oígase, por 300 mil millones de pesos. Y nosotros queremos que la mayoría del Senado realmente sea en cursos digitales. Tuvimos programas de formación para mujeres, formamos 12 mil mujeres, inicia con TIC, formamos 88 mil personas para los niños que empiezan a, o a las personas que empiezan a formarse en termos tecnológicos, cines sin barreras, donde llevamos también una inversión muy importante a muchas zonas del país. Tuvimos generación TIC este año, 70 mil personas, una inversión con la universidad distrital. Este año tuvimos 370 mil cupos digitales, de los cuales hay más o menos 200 mil cursos ya hechos este año. Cerramos un año sin precedentes y en el 2024 seguiremos recorriendo las regiones, porque con conectividad y tecnología cambiamos la vida. ¡Que viva el Alcarrago! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!